El viernes anterior, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, hizo entrega a 35 quintales de semilla de frijol a 70 familias productoras asociadas a la Cooperativa de Productores de Granos Básicos del Progreso de Pejiballe de Pérez Celedón, Coopeseproma RL, quienes perdieron la inversión que realizaron recientemente, debido a que sembraron pero las lluvias se retrasaron. Indicó el jerarca que la agricultura es una labor ardua que en ocasiones sufre por las alteraciones climatológicas. Este año el fenómeno del niño afectó la producción frijolera de la región brunca, ocasionando pérdidas importantes. Ante eso y gracias a un esfuerzo articulado, el sector agro lograron suplir de 35 quintales de semilla de frijol certificada para apoyar a más de 70 familias de la zona que dependen de esta actividad económica para su subsistencia. Vinimos a la comunidad de Pejiballe en Pérez Celedón para hacer entrega de 35 quintales de semilla certificada de frijol a más de 70 familias que se vieron afectadas producto de la entrada del fenómeno del niño, que hizo que ellos una vez sembrado el frijol pues tuvieran problemas por pérdida de mucha semilla debido al retraso de la entrada de las lluvias. Y esto pues una vez que se nos informó y se gestionó lo adecuado pudimos coordinar con el Consejo Nacional de Producción desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería para venir y apoyar a estas familias con un espaldarazo para que continuemos incentivando la actividad y también demostrando la coordinación del sector y que estamos para apoyar a los productores de este país. A los productores se les entregó semilla certificada por el Consejo Nacional de Producción. Se trata de semillas de frijoles de las variedades Nambí y Cabécar, las cuales se adaptan a las condiciones climáticas de la zona. Con estos 35 quintales se cultivarán unas 40 hectáreas de frijol. En ese sentido, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Iván Solís Esquivel, dijo que esta es una ayuda muy importante para que las familias de esta comunidad, que son una población vulnerable, se vean beneficiadas por este importante apoyo para la alimentación del país.